En la última cena Jesús les dijo En el pan y el vino Yo estaré vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Te mira de frente Y camina contigo Jesús está vivo Jesús está vivo Te mira de frente Y camina contigo Perdonó nuestros pecados Él vino a salvarnos En el madero Por nosotros crucificado Jesús está vivo Jesús está vivo Te mira de frente Y camina contigo Jesús está vivo Jesús está vivo Te mira de frente Y camina contigo Jesús está vivo Jesús está vivo me voy pero les dejo, el Espíritu Santo se queda en su auxilio, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo.